Tercer premio de presentación a la Murga, a la Murga, los Puerto Potras. Puerto Potras, tercer premio de presentación. Don Trega, doña Sandra Rodríguez, alcaldesa del Puerto de la Cruz y don Juan Carlos Barrero, primer teniente alcalde de la ciudad, a Puerto Potras como tercer premio de presentación a la Murga, Puerto Potras. Se queda en el puerto este tercer premio. Eferia con el segundo premio.